¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse de ningún video. ¡Ahora sí, comencemos! En el día de hoy vamos a hablar de varios temas, entre ellos uno de los últimos tiktoks de Dome que causó un poquito de revuelo ya que la estaban acusando de que se copiaba de IamFair. También del nuevo Chelitín en el cual ya no forma parte ni Rod ni Dome Lipa. Y por último tenemos los preparativos del Ro Contreras para su cumpleaños y también la reacción de Dome Lipa a todos los comentarios negativos que estaba recibiendo su relación y la manera en la que defendió su amor. Y ya saben que como siempre al final voy a estar dejando los saluditos que me pidieron en el video anterior. Quédense para saber si son uno de ellos. Vamos a empezar con Dome y las críticas que recibió uno de sus últimos outfits. En el día de ayer Dome subió un tiktok con la canción de Black Eyed Peas en el cual el tren consistía en acercarse un poquito más hacia ella en la cámara. Hasta ahí todo más que bien porque la verdad es que le había salido muy bonito. Pero esto no fue lo que causó el problema sino más bien su ropa. Para los que no entienden o no siguen a Fervilla Lobos en tiktok o en su instagram. Ella suele llevar siempre este tipo de faldas. Y no solamente la tiene en varios colores sino que hace unos días llevaba la falda exactamente igual que la de Dome Lipa. Y eso no fue lo único ya que también hace unos días subió un video bailando con la misma remera que usó Dome. A raíz de estas dos simples prendas Dome Luchis comenzó a recibir muchísimos comentarios negativos que decían lo siguiente. ¿No les pasa que copiona? ¿No les pasa que la misma blusa de Fer? ¿No les pasa que cringe? La misma blusa que Fer. Lo que para Fer es pijama, para esta es ropa de salir. Y luego se queja de que la copian. Yo creo que con esto se referían a la pelea que tuvo con Skardai. Y los comentarios seguían pero bueno, básicamente se trataban de lo mismo. De que Dome le copiaba a Fer. La verdad es que cada niña tiene sus gustos y su estilo. Y esto fue una simple casualidad ya que la ropa que usaban es la que se encuentra hoy de moda. Y siento que ya deberían dejar de compararlas ya que las dos son hermosas. Haganme saber en los comentarios que creen ustedes. Y ahora si pasando a otro tema, vamos a hablar de la Chelly Team. El nuevo team conformado por Montpantoja, Edwin Mendoza, Ingratax y Edgar Almanza. La verdad es que muchos ya veían venir la separación de la Chelly House. Esto debido a que hacía varias pero varias semanas que no graban videos juntos. Y tampoco se los veía pasar el rato. Pero todo explotó el otro día cuando Montpantoja subió su foto promocional para Shein. En compañía de Domenipa y por supuesto etiquetándola. Y Domenipa por su lado también subió la foto pero en este caso no etiquetó a Montpantoja. Y luego llegó el comentario que hizo enojar a muchos por parte de Rod Contreras. El cual decía. Que cosa tan hermosa tengo. Eres preciosa mi niña. Brillas. A lo que Domenipa le respondió. Guapo mío. Y por esto muchos comenzaron a criticar a Rod diciendo que estaba tratando de opacar a Montpantoja. Y hasta comentando que podría haberle dicho algo a ambas niñas. Y fue en ese momento que Rod tomó su cuenta de Twitter y comenzó a tuitear lo siguiente. Aquí nadie opacó a nadie. Si supieran la realidad. ¿Quién te hizo? Mejor dicho ¿Quién los hizo? Si hombre, si hombre. Lo que tú digas. Y por último dijo. Todo se regresa y un team nunca funciona. Para ese entonces no quedan más dudas de a quién se estaba refiriendo con sus tweets. Y de qué team estaba hablando. Pero bueno chicos. Díganme en los comentarios si van a apoyar el nuevo team. O si desean que regrese todo como antes. Y vuelva a la Chely House. Oigan como pudieron ver. Ya subimos el primer capítulo de la serie navideña que estamos haciendo. Aquí les voy a dejar el arroba oficial de Chely Team. Y corran a seguirla rápido. Y ahora sí pasemos a Domenipa y su gran cerrada de boca. A los haters que critican y critican su relación con el Rob Contreras. Diciendo que no se la ve feliz junto a Rob. Que con parejas anteriores se le notaba mucho más la felicidad. Y que ya no se le ve el mismo brillo que tenía antes. Y hasta dejó de ser auténtica por estar con Rob. A lo que Dome respondió. Dejen de buscar problemas donde no lo hay. Y luego ya más enojada Dome dijo. Soy la persona más a gusto con un niño que por fin vale la pena. Y llegan con comentarios estúpidos diciendo. Dome no lo quiere. No way entonces. Porque cuando estoy con él me siento la perra persona más feliz. Explíquenme. Al parecer Dome ya se cansó de los comentarios. Y quiso ponerle un fin a todo esto. Cuéntenme ustedes que hubiesen hecho el lugar de Dome. Sabiendo que 24-7 están cuestionando todo lo que hagas en la relación. Y ahora sí llegando al final del videito. Tenemos al Rob Contreras planeando con 27 días de anticipación. Su gran pero gran fiesta. De cumpleaños. Pensando hasta en el outfit. Y los regalos que deben llevar para ingresar a la fiesta. Todo esto de la mano de su gran amigo Argenis. Con el cual también hizo la gran decoración de navidad. Ya que es la primera vez que arma un pino viviendo solo. Coméntenme si tienen 10 mil pesos para comprar el regalo que pide Rob. Está preparando su fiesta. Y resulta que está diciendo que el que no lleve regalo no va a entrar. Claro. Si no llevas regalo. De más de 10 mil pesos el regalo no entras. Te dejo afuera. Él me lo digo a los seguridades que no te dejen pasar. Les cayó el dinero. Estoy bien negra y tú me tienes en el sol. ¡Qué rollo! Ahora sí voy a pasar a dejar saluditos que me pidieron en el video anterior. Comenzando con Jessica, Melinda Chasmi, I Love TikTok y Michelle Coria. Siguientes saluditos son para Edward Valeriano y Mónica Campisi. Triple saludito para Eunice Gómez, Romina Navarro y Ángela María Fletcher Orellana. Saluditos para Sofía Valencia. Y ahora sí, el último saludito va dirigido para Delphi. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden dejarme sus opiniones respecto al video. O si quieren un saludito para la próxima vez. ¡Besos! ¡Adiós!